Con el mismo dedo que te toco el timbre puedo presionar tu herida. Con la misma mano que te acaricio yo puedo meterte en tu arca. Con la misma que digo mamá vuelvo a anular cuando estima. Con el mismo empujo que te ayuda a crecer puedo tirarte de la maca. Y así lastimarte, cortarte la pierna, llenarte de miedos. Hacer que no quiera aclarar este juego, que tanto vale la pena. Yo puedo apreciar, reducir mi acero, hacer que no quiera sacarte el soporte. Antes de mirarlo, que alguno ya mantenga. De la misma forma que hago una revolución, que hago un golpe de estado. Me enferme y puedo ser un gorda feliz o ser víctima y víctimario. De la manipulación yo puedo hacer el bien, pero también maldades. De paso cañazo que no doy por darte, quito posibilidades. Y yo acá repuesto explicando que acepto de que los opuestos que están dentro nuestros. Si bien son opuestos, también son complementarios. Dentro mío bailan Hitler y Magma, Buda y Sorba. El griego, Mariano, Grondona y el Diego. El amor y el dinero, Dolina y el Monomario. Para serme responsable de mis facultades asesinas, sufro y muero. Para reírme hasta el llanto cada tanto, lloro hasta reírme a pleno. Para mí que menos, más, mejor, peor, muy tan, son trampas de la mente. Para mí que clasifica lo inclasificable porque teme la muerte. Somos cielo y tierra, agua, fuego, tristeza, alegría, consuelo, franqueza, placer, agonía. Soy sueño y desvelo, quilombo y armonía. Si no pongo freno a mi mente, no estoy bien presente. Mi cuerpo no siente, estoy como ausente, casi transparente. Como quien dice, demente. Hasta cuando sin corazón, por el que dirán sobre nosotros. Según mi opinión, vivir bajo un lugar no te deja ir tras algo profundo. Ante el error cabe el perdón desde la nada. Voy hacia todo, del todo a la nada, del método al cómo. Y haciendo cambio el mundo. A la circunstancia, la boicote al tiempo. A la importancia, los miedos. A la circunstancia, la boicote al tiempo. A la importancia, los miedos. A la circunstancia, la boicote al tiempo. Muchas gracias.